Ya estamos de regreso y con más información, acciones para el cuidado de la salud se realizan en nuestra casa de estudios. Vea de qué se trata. Este martes, personal del IMSS asistió a las instalaciones de la División Académica de Ciencias de la Salud para llevar a cabo la vacunación contra la COVID-19 con la vacuna Abdala. Asimismo, se aplicaron vacunas para el tétanos y neumococo. Por otro lado, se realizaron pruebas rápidas de VIH, hepatitis B, medición antropométrica, así como pláticas de higiene bucal y salud sexual. Alrededor de 300 vacunas fueron aplicadas durante esta jornada, las cuales se realizan de manera frecuente con las que se espera crear una conciencia del cuidado de la salud, así afirmó Norma Angélica Miranda Ortiz, responsable de la Jefatura de Atención al Estudiante de esta División. Está trabajando para que ellos promocionen, para que cuidemos la salud. Entonces, el programa PISU se encarga de eso. Hay que atender. Tenemos que vacunarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer bien para ver, al medirnos cómo ando y si no estoy bien o sano en mis medidas de acuerdo a los estándares establecidos, pues atender esa parte y tratar de a lo mejor dar un régimen más a las características del joven o la joven, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta campaña de salud, que se replica de igual forma en las diferentes divisiones académicas que conforman nuestra casa de estudios, forma parte del programa institucional de salud universitaria, con el que se busca cuidar de la salud de la comunidad juchimán. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV, UJAT Noticias.